¡Aúllables! ¿Qué tal, lobitas bonitas y lobos fieros? Una vez más su amigo Iván Lobo y el día de hoy, pues, me encuentro aquí en lo que es el centro de la ciudad de Tehuacán. Estamos en el Parque Juárez y estoy con mi pequeña Sayani, ya que hoy es un domingo... ¡Familiar! Así es, hoy es un domingo familiar y pues venimos a dar la vuelta para distraernos. No sabemos qué vamos a hacer, pero algo que sí les aseguro es que nos la vamos a pasar genial. Así que acompáñennos en esta nueva aventura. Es el Iván Lobo. ¡Aúllables! 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 Damas y caballeros ¿Quién quiere un globo? Este es un globo de caramelo Te voy a mostrar como se juega Este globo de caramelo lo puedes avientar Para arriba y se va para arriba Mira, lo avientas para arriba, se va para arriba Y luego cae para abajo ¿Sale? El chiste es que a donde tú lo avientes Tienes que corretearlo y agarrarlo Y que no se caiga al suelo ¿Sale? ¿Por qué hace esto? Que si se va para arriba Porque es aire natural, no es aire de la boca ¿Ustedes sabían que el dióxido de carbono pesa? ¿Sí? Por eso todos cuando respiramos Sentimos que caemos más caro No, no estoy hablando de su aire ¿Por qué crees? Pero bueno, este yo lo voy a dar Normalmente así como está grandote Todos los damos en 30 pesos Pero ahorita no lo vamos a dar así Porque la verdad es bien caro, ¿sí o no? La verdad es caro Bueno, no es caro, es un robo Pero tenemos que tragar, ¿sí o no? Entonces fíjate Yo se lo voy a dar al primer niño o niña que venga rápido Corre, corre Al primer niño o niña que venga rápido Con su billete de 20 pesos Órale, órale Ahí está, mira, gracias Ya, ya te gané Ahí está el primer billete ¿Por qué no se le hace caro? Porque ahorita ya todo ha subido Una señora ahí dentro de una tienda Le digo, señora, ¿cómo el kilo de arroz? Dice A 30 pesos Cámbialo, cámbialo A cambiarlo por el rosa ¿Quién quiere este? ¿Quién quiere este? Ya Al que tenga los 20 pesos Venga, rápido, rápido Te digo, la señora Digo, ¿cómo el kilo de arroz? Y me dice 35 pesos Digo, ¿por qué tan caro? Porque todo sube, mijo Todo sube ¡Ah, qué bárbaro! Digo, ¿cómo el kilo de huevo? 45 pesos, mijo Digo, ¿por qué tan caro? Todo sube Muchas gracias, princesa hermosa Alguien malita, ¿verdad? Ahora mi cara fue conmigo Y luego le digo, señora, ¿cómo el kilo de azúcar? 50 pesos Digo, ¿por qué tan caro? Todo sube, mijo Todo sube Digo, señora Vete afuera para allá, ¿cuál? ¿Qué es eso que tiene arriba de su estómago? Y me dice, aquí son mis pechos Le digo, yo pensé que eran sus nachas Como todo sube Digo, a lo mejor ya subió también ¿Verdad? Ahí está el otro ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Ese lado? ¿Quién lo puede operar con acahuama? ¡Ay! Mira, esta ¡Arrele, barra, vay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasamos? ¿Cómo estamos, carnal? ¿Para que se lo lleve? ¿Estás grabando? Le gana cícaro Y ya estoy sin sombrero ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Hijo, barra! Te ves bien, te ves bien galán, ¿eh? Ya sabes, como siempre Eso, modela, modela ¡Ah! No, porque queda así ¡Ay, ay, ay! Ahí tuvo mi cahuama Digo, para comprar una cahuama Ya te digo, gracias, barra Ya me estoy tragando mi cabello Ya se corte la forma de cabello ¡Ay, chicas! Bueno, pues, lobitas bonitas y lobos fieros Vamos llegando Estamos en el Parque Juárez En lo que es la avenida Rayón Y, pues, aquí todos los domingos Se presentan artistas urbanos Payasitos Que, pues, más que nada Hacen reír a toda la familia, ¿verdad? Y, pues, vamos a ver un show Estamos llegando Y vamos a ver Qué tal nos hacen reír en esta tarde, ¿sale? Los invitamos a que sigan suscribiendo Al canal en YouTube Iván Lobo ¡Ah, uh, ya, please! Los circos, ¿eh? ¿De qué se trata esto? Bienvenido Eso, gracias, gracias, familia Tomen asiento Eso, ¿eh? Que luego en el centro Me parecen allá Como los de mi pueblo Les hablo Y yo digo, ven, arríquense ¿Ah, pa' qué? Te vas a divertir ¡Ah, tan loco! Te va a gustar ¡Ah, tú me quieres robar, payaso! ¡Madre, diablo, demonios! Los vais acercando Allá, este ¿Por qué? Asegúr, me supo, por favor Eso Y usted, usted Usted, por favor Para allá Para allá Eso Bueno, a veces por ahí dirá La gente y a la Enseguida, a ese niño Eso, allá hay lugares, ¿eh? Ya si no hay lugares Acá abajo, allá arriba Con mi niño Allá Esos Gradas Gradas están allá arriba Gradas Eso ¡Vamos a empezar, señores, señores! Voy a dar la primera llamada A la gente Para darle un aplauso Bien fuerte Vamos a empezar Con el cotorreo De esta tarde Y entonces llega la gente Y ahorita se pone más sabrosa Vamos a empezar Pueba una música, por favor Y empezamos Del lado que se emocionen Damos burbujas Suéltale, música Mal estran Mal estra ¿Vamos? Palma Mil gritos de las mujeres ¿Vamos a hacer morir? ¡Echo De este lado se están emocionando más, ¿verdad? Sí, porque de ese lado nomás se quedan bien así convenciendo Ya me pregunto ¿Habrá vida en otro planeta? ponen la música porque vamos a regalar burbujas para todos ellos música más extra eso palmas burbujas para todos ustedes palmas ya ponen esas llaves agárrenlas 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 las que quieran ¿quieren burbujas? ¿se quieren que le regalen burbujas? si, como ustedes no las compraron por eso, ¿verdad? señores, señores, antes de continuar voy a presentar al siguiente artista cuando yo lo presente la gente aplaude, grita y se emocione las niñas, hagan de cuenta que están viendo al nombre de Justin Bieber las chicas, hagan de cuenta que están viendo a Bad Bunny señoras, hagan de cuenta que están viendo a Marco Antonio Solís allá tu hija, haz de cuenta que están viendo a Pedro Infante ¿está rico en el lado? es mi tía aplaudan a mi tía cuidado porque a ella no le importa si se sienta encima de quien sea cuidado, cuidado cuidado ¿bueno, un salchito? gracias pásale, estás en tu casa no, así teníamos una vecina así teníamos una vecina le pusimos el terror de las hormigas, te lo juro le decíamos el terror de las hormigas porque con una mataba a las hormigas y con la otra la enterraba mataba a las hormigas y la enterraba ya no ya no ya no ya no ya no ya no señores, presenta al siguiente artista él es el payaso chino, cometín, patas de pollo aplausos para los mujeres ¡Bienes gritos de las mujeres! ¡Bienes gritos de las mujeres! ¡Bienes gritos de las mujeres! Chica, no lo tire ¿Estás viendo que está bien caro ya en la purísima? Chino, no hagas eso ¿Por qué? Porque la gente te ve y dice Mira, ¿cómo estará aquí lo derretaste con hueso? No, no Mira, te voy a presentar y vas a... ¡El que no aplauda! ¡Va a tener un hijo igual que el chino! ¡Venga, vieron ustedes! Ahora la señora dice ¡Oh, madre diablo, demonios! ¡Dios me libre! ¡Súbele, maestra! ¡Abrazo, señor, señor! No, Fabi, eso no... ¿No le gusta a la gente? Más difícil, con una sola mano, agarra, polio ¡Suéltelo! ¿Qué te da miedo? ¿Que te quedes sin dientes? Al rato lo hacemos sin dientes ¡Súbele, maestra! ¡Palmas! ¡Palmas! El que no aplauda va a tener un hijo igual que yo ¡Palmas! El señor dice ¡Ay, payaso, quiero dos! ¡Bombochas, dos! ¡Súbele, maestra! ¡Atención! Con una sola mano ¡Difícil! Después sin manos y luego sin dientes ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bravo! ¡Bombos! ¡Aplausos! ¡Sí, música, maestra! ¡Palmas! 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 ¡Bombos! ¡Y dos manos! ¡Sí, sí! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y! ¡Aplausos! No, le dolió la mano ¿Qué pasó? Nada No, le dolió la mano Ahora sí, vas con una mano Órale Con una mano No, pero es que no, mirá Perdón Se le salió Se le salió Échale medio metro Échale medio metro Ahí tienes la cumbia de Puebla ¿La tienes? Señoras, cuando están embarazadas tomen ácido fólico No, no jaguama porque no te pongo sale Échale medio metro Échale medio metro Palmas, palmas Eso, y el paso El paso del chavito medio metro ¡Ah, medio metro! ¡Una! ¡Una mano! Párate a arrozado Recuerde que en los sábados y novinos hay carnitas al pastor Sí, párate a arrozado Carnitas al pastor Es que yo así hablo los domingos Váganos Palmas, palmas Ahora sí, con una mano Contamos a la de tres y dice ¡Una, dos, tres! ¡Con una mano! ¡Una mano, una mano! ¡Una mano, una mano! ¡No siento que tenías que aventar pero un poquito! Está mi azúcar, se me subió Apláudan al chino Es difícil hacer eso Apláudan Sí Ah, pero pedimos hamburguesas y nuggets Sí Ah, ok, gracias De tu mano Está bien por el momento ¿Te divertiste con los payasitos, mi amor? Sí ¿Sí? Sí ¿Qué te gustó de los payasitos? Me gustó de que bailaron y de cómo hacían chistes Ajá, también hicieron acrobacias, ¿verdad? ¿Cómo se llama el salto del...? Tigre El salto del tigre Bueno, lobitas, muentas y lobos fieros Pues ya estuvimos ahí Entreteniéndonos un momento con los payasitos en el Parque Juárez Son varios artistas los que presentan su show Ahorita ya llegamos al momento de los alimentos Estamos aquí en un restaurante de pollo Que está frente al Parque Juárez Un restaurante muy conocido Y pues venimos aquí a comer Elegimos este lugar porque tiene área de juegos infantiles Que es lo que buscamos para los niños, ¿verdad? Y pues ahí estamos, mi gente Ahorita vamos a degustar los alimentos Síganos en redes sociales Iván Lobo en Facebook Iván Lobo Rey en Instagram Y el canal de tu amigo Iván Lobo ¡Ahorita vamos a compartir el canal! No Pero Bueno, lobitas, mobitas y lobos fieros, pues mucho provecho también allá en casa y pues ustedes dispreparan, pero ya estamos aquí a la hora de la comida. Está caliente. Gracias. 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 Obedece. El normal, ¿cómo lo das? Lo hacen? Esos son los 10 pesos. Acuérdate que el último traía un arco y lo rompiste, ¿te acuerdas? Y el otro traía como un mes en que volaba. Gracias. Correle. No. ¿Por qué ando? No, mejor vámonos caminando para el Calvario. Agárralo. Agárralo. Agárralo, mira, colóquenme. ¿Cómo se abre? ¿Cómo se abre? El payasito. Bueno, lobitas bonitas y lobos fieros, pues ya vamos caminando. Vamos a ir al parque Hidalgo, al parque Guadalupe. Porque pues a mi niña su atracción favorita son los brincolines. Y pues allá hay brincolines. Entonces, pues vamos para el parque Guadalupe. Ya salimos de comer. Me comí una deliciosa hamburguesa de pollo. ¿Y tú qué comiste, hija? Núgats y papas fritas. Núgats y papas fritas. Bueno, pues entonces ahorita nos dirigimos hacia el parque Guadalupe. Y síganos en este recorrido. ¡Aúllables! ¡Aúllables! Y bueno, como ya te comiste tus nuggets, ¿ahora qué vienes comiendo, hija? Algodón de azúcar. Ah, ¿de qué color es? Morado. ¿Te gusta mucho el algodón de azúcar? Sí. Bueno, pues hay que cepillarse los dientes, ¿verdad? Ya te lo sabes cepillar bien, ¿verdad? Siempre a mí me cepillo cuando me huevo. ¿Y qué le puedes decir a los niños que nos ven que se tienen que lavar los dientes? Pues yo creo que si comen dulce, los papas no coman mucho porque también se les pueden dañar los dientes. Y van ahí a la etnita. Así que comen uno o dos para que sus dientes estén bien. Y no olviden cepillar sus dientes. Exacto, ¿verdad? Bueno, pues ahí están las recomendaciones de Zaya. Así que ya escucharon, chiquitines. Uno o dos dulces y no olviden cepillarse los dientes, ¿verdad? Sí. Sale, pues. Y bueno, lobitas bonitas y lobos fieros, pues seguimos transitando por lo que es el Paseo Hidalgo, donde pues nos estamos encontrando con muchas familias. Y claro que sí, porque ya saben que el domingo es de familia, el domingo es de pasársela bien con los chiquitines. El domingo es momento de relajarse, pero en familia, siempre en familia. Yo creo que no hay nada como la sonrisa de los niños. Entonces, pues, recuerden siempre hacer felices a sus pequeños, porque después de una semana de escuela, después de una semana de tareas, siempre es importante, pues, salir y que se relajen un poco, que se diviertan, se entretengan. Que saquen sus energías. Sí, hasta las mascotas, para todos los que tienen perros, me entenderán, necesitan salir a correr, a caminar para despejarse. Ahora imagínense cuanto más un niño que, pues, ha estado bajo la tensión de la escuela, ha estado bajo la tensión de las tareas. Entonces, pues, es bonito salir a distraerse. Y aquí andamos transitando en lo que es el Paseo Hidalgo. Nos dirigimos hacia el Parque Guadalupe para... ¿Para qué vamos al Parque Guadalupe? Para ir a un brincolín. Exacto, para ir a un brincolín. A mí me encantan mucho los brincolines. Te gusta brincar y brincar y botar y botar como pelota, ¿verdad? Sí. Bueno. Ay, no sé cómo será el brincolín. Vamos a ver. Hay uno grande ya, creo. ¿Te vas a subir? Aunque sea grande. Sí, es grande, es grande. El brincolinsote. Órale, pues. ¿Qué hacían pisos, eh? Bueno. Que llegue a Taviosito. Ah, ¿tanto? Sí. Y que tenga todo el día para siempre brincar, para siempre brincar. Y que aquí mi crédito, mi comida, mi agua, todo. Todo el tiempo brincando. Y me voy a quedar encerrado en mi bolí. Sí. Bueno. Mira, un perrito. Un perrito, un perrito. Es un chihuahuita. Tú tienes tu perro. ¿Cómo se llama tu perro? Rocky. ¿Y lo quieres? Sí. Pero es muy travieso el Rocky, ¿verdad? Bueno, sí. Mira, el perrito. ¿Qué raza es ese perrito? No sé qué raza sea. ¿Cómo no vas a saber qué raza es? ¿Qué raza es? A ver, dime qué raza es. Ay, no sé. ¡Puck! ¿Cómo no vas a saber? Es un Puck. Exacto, un Puck. Sí, sí, sabes. ¿Ya ves? No corras, hija. Corre, corre. Corre. Ya me trajiste corriendo, hija. Corre. Siempre cuidado al cruzar la calle, acuérdate. ¿Qué tienes que hacer cuando cruzas una calle? Tienes que mirar a los dos lados. Eso, mirar a los dos lados. Ahí vamos. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 Este domingo familiar, último domingo del mes de enero, estamos a domingo 29 para ser exactos y el mes está yendo volando. Así que pues espero que estén todos muy bien, espero que estén realizando sus propósitos, espero que tengan sus objetivos, que todos sus proyectos vayan bien. Pues qué les puedo decir mi gente, hay que ser felices cada día porque pues cada día es un regalo, cada día tenemos que verlo como algo positivo y siempre ser optimistas. A pesar de cualquier situación, fíjense que tener familia, tener hijos, pues yo creo que es una gran bendición, así que pues hay que aprovecharlo, hay que aprovechar el tiempo con ellos porque recuerden que el tiempo vuela, recuerden que los hijos solamente son prestados porque tarde o temprano tienen que volar del nido. Así que si no, sí, sigan conectándose en el canal Iván Lobo, sigan conectándose en el canal Iván Lobo. Hola. Vete hasta arriba hija. Hasta arriba, súbete. Pero por el otro lado hija. Cuidado mi amor, disfrútalo porque ya menos te vas a bajar, eh. Ya menos te vas a bajar tiempo porque tengo pantalón de mesrilla. Aquí hay pantalón de mesrilla. Te quedan dos minutos, ve para arriba y échate ya. Y bueno pues mi gente, amigo, amiga que me estás viendo, a ti que me sigues, pues te quiero decir que como padres de familia tenemos una misión y es sacar a nuestros hijos adelante, siempre darles nuestro apoyo, siempre darles nuestra comprensión, nuestro cariño, nuestra ternura y por supuesto pues velar por su bienestar y también por su felicidad. Así que pues, esfuérzate cada día, de verdad, vale la pena hacer las cosas bien por nuestros hijos. Este consejo te doy porque tu amigo Iván Lobos hoy. ¡Ah, uh, ya ves! ¿Te estás divirtiendo, hija? Sí, ya te vas a... Ah, el payasito. Sí, el payasito. Pero tú ya fuiste payasito. Sí. A ver, invita a la gente que se suscriba al canal. Suscríbase en el canal de Iván Lobos. En mitad de Fran se encuentra Iván Lobos Lake Train. Eso. Arale pues, échate la última vez y ya nos vamos. Chúbete con cuidado. Tú puedes, mi amor, tú sola. Ve a donde pisas, ve todo lo que haces. Sí. Eso, tú puedes. Ahí vas, ahí vas. Muy bien, ya viste que no es difícil. Ahora date la vuelta, hija. Ya ves, ¿y en qué puedes? Me voy a ir adelante. Tú puedes. Ahora traes a un lado y que pase ella y luego ella que pase. No, no, no. Y bueno, lobitas bonitas y lobos fieros, pues estamos llegando al final de este video, Domingo Familiar con Iván Lobo, así que pues no olviden suscribirse a mi canal, Iván Lobo, compartir los videos para que crezca este canal, es el Iván Lobo, ah, uh, diables, nos vemos en la próxima.